Muy buenas tardes. Hola Gallego, ¿cómo vamos? Buen año, ¿eh? Igualmente para vos. Bueno, el gobierno busca acotar los cortes de luz y reactivar un comité de crisis. Me parece que esto es un dato importante, ¿no? Porque se habla tanto, y cualquiera dice cualquier cosa, y me parece que es importante activar un comité de crisis para ver qué es lo que está pasando en el sector. Sí, ya estaba estimado y definido ese esquema donde participan casi todos los ministerios con trabajo social y con impronta de producción. Lo que nosotros hicimos entonces hoy es volver al sistema nacional de crisis que nos permita ir evaluando durante todo el día esta situación. Nuestro proyecto, nuestra proyección, conforme a lo que había sucedido en el día de ayer, nos daba que en el día de hoy podíamos llegar a tener 28.550 megas para que el hombre y la mujer común, el pueblo argentino, nos entienda de qué estamos hablando. El pico más importante que habíamos tenido había sido 26.000 megas por día en el momento oportuno donde más lleva energía. La situación era preocupante y nos pusimos a trabajar fuertemente en el tema donde la Secretaría de Energía, el secretario nos ha estado en contacto permanente y vino a la sala de monitoreo para hablar con nosotros específicamente. Y también todo lo que hemos podido ver con la gente de CAMESA, con la gente del ENRE, con la gente de cada uno de los estamentos para poder evaluarlo. Eso nos permitió saber que la proyección que iba a estar en esos 28.550 nos ponía en una situación muy incómoda. Nos pusimos a trabajar fundamentalmente en el Secretaría de Energía, fundamentalmente en el Ministerio de Producción, llamando a todos aquellos que son consumidores o grandes consumidores, tratando de bajar al máximo las capacidades de aquellos que no tengan sistemas de producción continuos. Y bajando al máximo es mucho mejor quedarse sin nada, porque si esto se corta no tenemos ninguna posibilidad de hacerlo. Y eso nos dio otra oportunidad. El presidente tomó la decisión de que los trabajadores del Estado pudieran hacerlo desde sus casas, pudieran hacer las cosas de otra manera, y eso también morigera, aunque mínimamente, pero también es importante porque es una de las cosas que va sumando a la totalidad de lo que nosotros estamos buscando y que nos permite contar con una posición más cómoda que la que teníamos hasta ese momento. A las 15 horas, 11 minutos se produjo el pico con 27.495, comparado con 28.550 son 1.000 megas menos. Es todo el trabajo que la Secretaría de Energía, que el Ministerio de Producción fundamentalmente han tenido hablando con los grandes consumidores para que morigeraran el consumo. En las 16.50 hace un ratito teníamos 26.754. Ya pasamos el pico, empezamos a sentirnos un poco más cómodos, no tranquilos, un poco más cómodos porque la temperatura en la que estamos inmersos en el continente y fundamentalmente en la Argentina en nuestras 24 jurisdicciones nos pone en una situación incómoda por el tema de que los metales se dilatan y traen complicaciones accesorias de lo que estamos esperando nosotros que suceda. El día de hoy fue ordenado, se pudo ordenar, mil gracias a los productores que han comprendido la necesidad de colaborar para poder morigerar el nivel de consumo y poner las cosas a funcionar. Mañana va a ser un día complicado también. Y yo vuelvo a insistirle entonces, le vuelvo a insistirle a todos aquellos que nos han dado una mano en el día de hoy con la disminución del consumo, fundamentalmente en producción y en el caso este con los que puedan suplir, como en el caso del Estado de llevar el trabajo a la casa o achicarlo de alguna manera para poder apostar a mejorar la condición en la que nos encontramos, para tener un día un poquito mejorado porque va a ser mucho calor y porque vamos a tener una situación muy parecida y queremos paliarla de la mejor manera como el presidente nos pidió. Aníbal, ¿y si va el Estado piensa meterse un poco en los libros y las inversiones de las empresas que generan, no tanto pues el Estado, pero que transportan y distribuyen? Para ver las inversiones que hubo. No, no, Gallego, no. Por una razón elemental, todos sabemos que no pusieron un mango. Ah, ya sabemos. ¿Por qué vamos a ir a investigarlos o auditarlos si sabemos que no pusieron un mango? Les ha ido muy bien, muy, muy bien. Han ganado muchísima plata de la mano del corrupto de Macri. Esa situación hace que mucha gente no diga, che, ¿por qué no les dicen a ellos que pongan la plata que tienen que poner en las inversiones? Ni los sueños, no van a poner absolutamente nada. Estaba pensado para que fuera un negocio para Macri, para su familia, para sus amigotes, y esto es lo que estamos viendo en estos momentos. Pero no nos queremos quejar. Queremos en este momento discutir con los usuarios, con los que necesitan tener todos los días, para que no haya un solo hogar que se quede sin la energía necesaria para poder funcionar. Porque para que la industria pueda tener su energía indispensable para ello, para que los hogares puedan tener la posibilidad, inclusive de un ventilador o de un aire acondicionado. Néstor Kirchner siempre preguntaba a los split que se habían comprado. Me parecía que era un esquema fenomenal al que tenía derecho un trabajador. Bueno, nosotros queremos que eso esté funcionando y estamos apostando de la mejor manera a las soluciones todos los días. Y bueno, de esta forma encontramos como buscando colaboración en la producción, podíamos encontrar una forma de modificar los niveles de utilización de la energía. Ahora, mirá, aquellos que criticaron siempre los subsidios, estas son las consecuencias del 3.000% de aumento de las tarifas. Se los dieron para ellos mismos, Gattego. Se los dieron para ellos. Por eso cuando vos me decís, venías hablando y preguntándome si íbamos a auditarlos, no perdamos tiempo, no lo auditées, porque ya sabés que se la llevaron. Se llevaron todo ese dinero, le sacaron la plata de los bolsillos a los pobres, a los vulnerables, a los trabajadores, a los viejos, a los jubilados. Les importó un carajo. Se llevaron todo y hoy ni sueñen que me pongan un centavo. Nosotros tenemos que tener una posición bien clara respecto de nuestras empresas, que son de distribución y que son de transporte. Porque la inversión tendría que haberse llevado a cabo y eso hubiese resuelto muchas de las cosas. Bueno, hay que seguir trabajando con ello. Como se está pensando y trabajando seguramente a corto plazo con una propuesta como es el gasoducto de Tratayem, que es casi en el centro de Vaca Muerta, hasta Saliqueló, en la provincia de Buenos Aires, Saliqueló, en la provincia de Buenos Aires, hasta San Jerónimo, en la provincia de Santa Fe. Un gasoducto que nos va a permitir utilizar gas que tenemos, gracias al plan de energía que la Secretaría de Energía llevó a cabo y que nosotros tenemos que saber utilizar para tener muchísimos costos. Inclusive, más uso, más posibilidades, sin conflicto y con mucho menos costos porque es mucho más barato el gas que producimos nosotros. Pero por eso hay que ser justos con la historia. Hay que recordar por qué Néstor Kirchner apostaba tanto a Tucha 1, a Tucha 2, a las centrales nucleares. Porque vos tenés que tener una diversificación con las 14 fuentes que tenés energía. Son 14 las fuentes. Y entre ellas tenés la hidráulica, tenés la eólica, tenés la solar, tenés la nuclear, tenés... Todas ellas tienen que tener una utilización adecuada y preparada en función de lo que nosotros busquemos como país y que garantice que entre todos los sistemas tengan algo que pueda suplir lo que circunstancialmente puedan estar dando los beneficios que nosotros necesitamos en algún lugar. No tiene por qué ser una cosa constante y permanente que se cumplan con esas 14 fuentes de acuerdo a lo que nosotros esperamos. Bueno, si una no puede cumplir por alguna razón física, geológica o cualquiera sea la condición, tenemos otras que lo pueden suplir sin ningún problema. Por eso es necesario que uno tenga la diversidad bien clara en la matriz energética de tu país. Ahora, Aníbal, te llevo, te cambio de terreno, te llevo al terreno político. Uno cada vez que se empieza a mirar con detenimiento las dos horas del video de lo ocurrido en el Banco Provincia, uno dice, es un delito y yo decía, por mucho menos que a John Nixon. Sí, la verdad que es una cosa tan ruin a la que hemos sido sometidos los argentinos, de la mano del expresidente, de la mano de la exgobernadora, una de las inútiles más grandes de la historia argentina, que lo único que ellos concibieron eran una forma ilegal en la cual, por lo menos, no iban por la vida, iban a meter preso a cualquiera con cualquier causa inventada, donde teóricamente algunos adeptos o amigos o integrantes del grupo de pertenencia de ellos mismos colaboraban desde algún juzgado o del Ministerio Público en la Provincia de Buenos Aires para terminar metiendo presos a cualquiera que se les ocurriera porque no tuviera que estar en su camino. Bueno, es lo que nosotros no podemos callarnos más la boca, hay que insistir, mostrarlo, ya está, son los videos que hicieron ellos mismos. Yo insisto, un fiscal federal, alguien tiene que hacerse cargo de un delito de sedición y el Estado Nacional, aunque sea una mierda lo que ellos estaban hablando, no puede tolerar que el Estado Nacional se meta a hurguetear lo que está haciendo la Provincia de Buenos Aires, ni en esas condiciones. Entonces, tenemos que seguir insistiendo en multiplicando esta idea para que en algún momento alguien se haga cargo de todos los delitos que esta gente ha hecho. Son mafiosos, son impresentables y nos han hecho un daño fenomenal que no debiéramos callarlo nadie, hay que seguir insistiendo. Tienen un tipo prófugo en el Uruguay, que el Uruguay llamativamente no lo suelta. Son cosas que son imposibles. Las acciones del propio expresidente con el Correo, con la Autopista del Sol, con la venta de los terrenos a la familia Blanco Villegas, que es la familia de su madre. Todas esas cosas que son de un nivel de mugre superlativo y mientras tanto juzgan, apuntan con el dedo cualquiera cuando no tienen ni la más mínima capacidad de ética de referirse al pueblo argentino con seriedad porque le mienten con cualquier cosa en forma descarada. Nosotros estamos viendo cómo hacemos para morigerar los consumos de la energía para no tener ningún hogar sin complicaciones y estos tipos tuvieron el 16 de junio del 19 un país completo y buena parte del Uruguay y buena parte de Brasil en situaciones similares. Escucha, me parece poco lo que este tipo es, una bestia y quién tenía energía, Aranguren tenía energía, que se la pasó haciendo sus propios negocios con la empresa a la que él formaba parte que era, hay un hecho que muchas veces no se cuenta. En el 2016, 27 y 28 de marzo, yo no me recuerdo mal, este hombre sube el PIS, el Programa de Ingreso del Sistema de Transporte. Eso permitió que se le pudiera vender el gas a Chile. ¿A quién le vendían? ¿A quién le compraba? ¿Comprar de gas a Chile? ¿A quién le compraba en ese momento? A la British Gas. ¿Y de quién es la British Gas? De la Royal Dash Shell. ¿Y quién tenía de socio la Royal Dash Shell? Aranguren. Aranguren. Una cosa imposible, todo ha sido así en chaste, sucio, de mala factura para un país. Bueno, imposible no remarcarlo cada vez que uno tiene oportunidad. A mí me encanta hablar con María Eugenia Vidal pero acá no viene. Pero ayer decía ella que era delito el video. Y yo les digo que cuando un funcionario público... Tiene razón, es delito. Pero si vos lo encontrás con un funcionario, vas y lo presentás en la justicia para que investigue el delito. Claro, ella no puede hacerlo eso porque lo que están haciendo es un delito. Claro. Entonces, hay un delito cuando los miembros de la AFI, que son los que conducen esa discusión, o la conducen ellos, vas a ver el video, los firman a los que están integrando esa reunión. Bueno, ese es un delito, esa edición, no puede hacerlo el Estado Nacional respecto de una de sus provincias. Pero adentro de la discusión es otro el delito donde están planeando y dice la bestia que tuvieron de ministro de Trabajo que a él le encantaría tener una gestapo para los sindicatos. La gestapo fue concebida una vez que Hitler se hace del poder en el 1933 y el trabajo se hizo específicamente para eso, para tener capacidad para atacar a todos aquellos que tuviera alguna complicación contra el Estado mismo. Y dentro del marco de la ley no era necesario, así se explicaba, no era necesario, era contra los que ellos mismos imaginaban los que podían ser sus propios enemigos. Bastaba con que estos tipos imaginaran quiénes eran sus enemigos y basta con escucharlo a Martín de Müller cuando habla de dice vinieron por los comunistas, yo no era comunista, después vinieron por los socialistas y los sindicalistas, después vinieron por los judíos, bueno, todos esos los fueron elegiendo como enemigos y sabemos lo que pasó con la Shoah. Bueno, nosotros tenemos que ser absolutamente contundentes con estos tipos porque han ido por ese mismo sendero y no han tenido éxilo de casualidad. Aníbal, te mando un gran abrazo, que tengas buen año. Gracias, Gallego, un abrazo. Último momento.